Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Ahora les voy a hablar sobre la teoría del Big Rip, también conocida como la teoría de la eterna expansión. Este es uno de los cuestionamientos más importantes que se ha hecho dentro de la física y la cosmología. La teoría de la eterna expansión trata de explicar los fenómenos que pueden causar para producirse el final de todo el universo. Esta teoría, conocida dentro del ámbito científico como el Big Rip, también sostiene que el universo se va a desintegrar por completo y lo va a hacer de una manera muy lenta. Tanto las estrellas, planetas y galaxias se van a desintegrar lentamente. Esta teoría científica es completamente incierta, ya que el universo se puede desintegrar y destruir hoy, o también se puede desintegrar o destruirse dentro de mil millones de años. Esta teoría también está muy relacionada con la teoría del Big Bang o también conocida como la teoría de la gran explosión. De hecho, muchos científicos sostienen que la teoría del Big Rip o eterna expansión es la sucesión de otras teorías científicas que explican el origen y el final de todo el universo. En el caso del origen del universo, se podría considerar a la teoría de la gran explosión. Mientras tanto, en las teorías que sostienen el final y la desintegración de todo el universo, tenemos a la teoría del Big Crunch, también conocida como la teoría del gran colapso, y el Big Rip o la eterna expansión, que es otra de las teorías que trata de explicar lo que va a pasar con la desintegración y destrucción de todo el universo. Además de ser una teoría científica que se relaciona mucho con la probabilidad, muchos de los científicos de los mejores laboratorios de todo el mundo han sostenido que el universo se va a destruir. Pero estas teorías como el Big Rip o el Big Crunch tratan de explicar detalladamente y exactamente cuándo va a pasar la destrucción completa de todo el universo. Mientras tanto, eso es algo muy complicado de realizarlo, ya que para saber la hora, fecha y todo lo relacionado a la destrucción del universo, se necesita una tecnología muy avanzada. Y eso es lo que no tiene la ciencia en la actualidad. Pero con la tecnología y la innovación que tenemos en los laboratorios científicos en todo el mundo en este momento, se pueden predecir teorías inciertas que en un futuro podrán comprobarse de una mejor manera. Básicamente, la teoría del Big Rip trata de explicar todos los fenómenos que van a pasar con la desintegración y destrucción del universo. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en otro video de este canal.